Señor Gil Lebram, buenas noches. Buenas noches. Pero estamos de día. Estamos de día. Esa es la magia de la televisión. Sí, pues. Y ese es el truco también. El truco de la televisión. Como fue un truco también válido seguramente que usted comenzó haciendo crónicas deportivas y todos pensaban que estaba en Milán cuando no estaba, ¿no? Sí, claro. Tuve que fingir que estaba en Milán para fingir que última hora tenía dinero como para mandar a un corresponsal en Milán. ¿Eso es un truco válido o, digamos, es una mentira hacia los lectores o el público? Es un truco cochino, pues. Lo que pasa es que yo empezaba recién y, en fin, entendí después de que era absolutamente inválido lo que había hecho, ¿no? No lo hice nunca más. Y además, como no lo firmé, tampoco asumía responsabilidad alguna, ¿no? ¿Podría decirse entonces que su actividad periodística comenzó usted con cochinadas? Bueno, es una manera un poco loretana de decirlo, ¿no? Un poco superlativa de decirlo. Ahora, pero también, digamos... El asunto no es cómo comenzó, sino el asunto es cómo termina siempre. Hay gente que empezó con gran pureza y terminó muy cochina. ¿Y usted cómo piensa terminar? Aunque el otro día, al referirse a los problemas en la primera, dijo que no había elegido la profesión periodística para terminar como una gallina, digamos. Yo pienso terminar mi profesión como la empecé formalmente, ¿no? Haciendo lo mejor posible mi trabajo y enfrentándome, digamos, a los poderes en general. Sobre todo al poder que nunca cambia, al poder que no necesita siglas ni rostros nuevos porque es el poder eterno, que es el poder del dinero, ¿no? Ahora, siempre hay una controversia entre el poder y el periodismo. Usted siempre ha estado contra el poder, no solamente de los gobernantes, sino de los propietarios de medios de comunicación. Y muchos indican por qué empecinarse en pelear, no solamente con los poderosos, sino con los propietarios de medios y algunos colegas, porque eso hace de usted una especie de desempleado ilustrado, ¿no? Bueno, pero a veces hay que perder el empleo, ¿eh? A veces es imprescindible perder el empleo. Conservar el empleo en algunas circunstancias es un mal síntoma, es un síntoma de estar enfermo. Irse, en cambio, o, digamos, ser arrojado, es un síntoma de estar vivo, moralmente vivo. A mí me alegra mucho que me hayan votado más de una decena de veces de programas de la televisión. ¿Qué me hubiera hecho yo aceptando vetos, aceptando consignas, aceptando lo inaceptable? ¿Qué me hubiera hecho yo? Hubiera conservado mi trabajo, hubiese sido un hombre de fortuna, probablemente, ¿no? Pero yo he tenido largos, largos intervalos de desempleo en donde he tenido que vender lo que había comprado como reserva en mis épocas de empleo. Entonces, mi último desempleo ha durado tres años desde que me echaron del Canal 2. Yo prefiero eso. Y la recomendación es, es preferible estar desempleado que aceptar la humillación de decir lo que otros quieren. ¿Y el periodista siempre debe estar en ese dilema? Un dilema que a veces muchos no resisten porque apelan a la familia, a la educación de los hijos, que no se puede estar desempleado. ¿Cómo ha hecho usted para sobrevivir, y esa sería una receta para los periodistas, a tanto desempleo? Bueno, yo creo que, en primer lugar, no he tenido, pues, familias muy exigentes. He tenido familias muy comprensivas en mis dos matrimonios, felizmente. Y, en segundo lugar, nunca he necesitado de demasiadas cosas. Usted conoce mi casa. Mi casa es una casa normal y modesta. Yo nunca he vivido en los grandes lujos. En tercer lugar, cuando he podido, he ahorrado. Y, en cuarto lugar, y creo que esto es lo más importante, desde un principio yo pensé que el trabajo intelectual debía ser bien remunerado. Y creo que sí, ahí sí puedo decir, sin jactancia, pero sin falsa humildad, que yo creé un precedente del salario digno para los periodistas. En la prensa escrita, como en la televisión. En caretas a mí me pagaron lo que no había caretas pagado antes. Y en la televisión, también. Y creo que ese es uno de los grandes problemas del periodismo. El periodismo, entre otras cosas, tiene una tara. Y es que a los periodistas les pagan sueldos de miseria precisamente para tenerlos más sujetos. Y eso es algo que el gremio no ha visto porque, en realidad, ya no hay gremio periodístico. El gremio se extinguió y somos, al final de cuentas, un archipiélago de voluntades dispersas. ¿Y por qué se ha extinguido el gremio? ¿Por estas broncas permanentes entre periodistas? Es sabido que muchos de los colegas tienen unas opiniones muy duras contra usted mismo. Usted, en su columna diaria, en la primera, se refiere por lo menos una vez a la semana al poder de los medios y los periodistas. ¿Eso no daña la misma profesión? No creo, ¿no? Porque, en todo caso, el público dará su veredicto y determinará quién o no prevalece y quién o no tiene razón. El asunto es que, desde el punto de vista sindical, el periodismo se quebró. Y esa fue una maniobra muy bien lograda de las empresas. ¿Quién derrotó a la Asociación Nacional de Periodistas? El Comercio. ¿Quién rompió con la Federación de Periodistas? E.P.E.N.S.A. ¿Quién destrozó el colegio de periodistas? La politiquería barata. El partido aprista. Y, al final de cuentas, no tenemos una sola institución que defienda a los de abajo. Y el gremio está desamparado. Así que, en todo caso, los pleitos entre colegas son siempre pleitos ideológicos, pleitos de posición, pleitos de política, pleitos personales muy pocos. En todo caso, creo que esos debates internos, por más anecdóticos que parezcan, por más diminutos que aparenten ser, le hacen vieja al periodismo porque van depurándolo y van simplemente a determinar al final quién tuvo o no tuvo razón. Ahora, uno de los referentes periodísticos suyos es Enrique Sileri, digamos, uno de los que mantiene su relación con Caretas. Pero Manuel Dordelas también, a pesar de que, ¿cómo terminó, no?, políticamente y periodísticamente hablando? Sí, pero no podemos ser tan crueles con Manuel, ¿no? Primero porque, en fin, habría que juzgar las cosas en perspectiva. Yo comprendo lo que le pasó a Manuel. Manuel vino de la convicción democrática de que en la democracia se podía lograr mucho hasta que el terrorismo lo hackeó, como a muchos. Y de pronto vino el estilo autoritario y eficaz, entre comillas, de Fujimori. Y él se quedó, como muchos intelectuales, prendado de la eficacia de Fujimori. Ahora, hizo mal, hizo bien. Yo no soy quien para juzgar a Manuel Dornelas, que tiene muchísimos otros talentos y muchísimos otros méritos. Soy amigo de Dornelas, fui amigo de Dornelas, y lo siento muy próximo. Y sus errores, en todo caso, me parecen absolutamente humanos y sanos. Porque Manuel no se hizo rico con el Fujimorismo. Manuel, al contrario, expuso su reputación al simpatizar con el régimen. Pero, ¿cuántos miles lo hicieron? ¿No? Millones. Toda la confía. Nadie le reprocha, sin embargo, al señor Fara nada. ¿No? Entonces, no olvidemos que Fujimori cautivó a un grueso del país. Y lo volverá a ser, probablemente, porque la tradición democrática en el Perú no existe. Este no es un país democrático por vocación. La democracia aquí es un accidente cultural que pertenece a una cierta clase social, a la clase media ilustrada. Pero el pueblo no es demócrata. No es demócrata. Una reciente encuesta de la Universidad Católica hecha en 37 ciudades del Perú a nivel nacional demuestra que el 42% de los peruanos no aman la democracia. Ni la suscriben. Ni la defenderían si estuviese en peligro. ¿Ustedes se imaginan de qué estamos hablando? Entonces, juzgar a Manuel en esa perspectiva por lo menos implica un matiz un poco más sereno, ¿no? y ya no es el que estamos hablando. Y ya no es el que estamos hablando. Y ya no es el que estamos hablando.